Hola de nuevo y seguimos con la última copa de Mario Kart Double Dash en 100 centímetros cúbicos Vamos a hacer la copa especial Voy a elegir a Bowser y a Bowser Copa especial A Bowser y a su hijo Bueno, a este juego lo llaman Bowser Bueno, en España lo llaman Bowser A Bowser Jr. Espero que me vaya bien Si, las primeras veces que jugaba en esta dificultad En 100 centímetros cúbicos me ganaban Las primeras veces que obtuve Y cuidado Me he hecho mi cadena suelto ¡Ay! Y si este juego Este es el tercero que aparece Bowser Jr. Después de Mario Golf Toad's 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 Toad y de Mario Kart y de Super Mario Sunshine El poliseo Mario Empezamos Esta pista de mayor longitud Lleva, como siempre, dos vueltas ¡Ay! 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 Sí. Sí, ahora la verdad en esta dificultad juego bien. Antes jugaba mal, pero ahora mejoré. Porque lo practiqué muchas veces. Por eso. Bueno, la verdad Wowser es un personaje pesado, pero Wowser es ligero. Si lo dijís con un personaje ligero. Cuando dijís a Wario y Wowser, bueno, Wario es pesado y Wowser es mediano. Uy, casi me caía el precipicio, que es un poliseo sin fondo. Esta pista. Ah, está lejos. Oponentes. ¡Esa! Gané la primera victoria, conseguí. No es tan... Seré victorioso. Esta pista. Siguiente. Un gladino vino. Aquí ve los pies, las piernas del dinosaurio. Pasaron pichis de ahí, sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero me pasa! ¡Ahí, sí, 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 no hay! ¡Ay, nada, nada! ¡No hay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, la voz que ponía de chiquito! ¡Ja, ja! ¡Ay, nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No me caí! ¡No me caí, ninguna vez! Si me doy a alguien, no sé quién, creo que por a Richie y a Daisy. El castillo de Bowser, es como el hogar de Bowser, podrá ganar en su casa, averigüenlo ahora, si este castillo de Bowser, como había dicho, es el hogar de Bowser. Es mi pista favorita de esta entrega, mi castillo de Bowser favorito de toda la saga Mario Kart. Espero que en el segundo DLC de Mario Kart 8 lo pongan, esta pista la demastericen. Como ya remasterizaron el circuito de Yoshi, esta, igual en el segundo DLC, va a aparecer Bowser, deberían poner un castillo de Bowser, como pista retro. Si, esta pista la deberían poner Mario Kart 8, el segundo set, el DLC. Pero bueno, ese DLC sale en mayo del 2015. Que ya va a ser un año que se lanza Mario Kart 8. Pero bueno, yo unibú, como había dicho, en el futuro me lo voy a comprar. Si, esta pista es una de mis favoritas, bueno, por la buena música que tiene. Bueno, para algunos no es buena, pero para mí sí. Ay, no dieron. Además descubrí que esta música aparece también en un escenario de batalla. En la mansión de Luigi aparece también. Estuve revisando los escenarios de batalla. Si me gustaría, si esta pista la demasteriza, me moriría. Espero que se vea bien en el HD. Si, voy bien. Están lejos. Están lejos. Los oponentes no me van a pasar. Estoy siendo muy rapido, que llevo mucha ventaja. Ay, esa cascara de banana. Bien. Bien. He ganado Bouser y Boussi en su propia casa. Ahora, senda arcoiris. Esta pista, bueno, no la odio tanto. Más o menos, la detesto. La senda arcoiris, la que más detesto es la de Mario Kart Wii, había dicho. Esa sí que la odio, la de Mario Kart Wii, debido a su elevada dificultad. Bueno, pero esta no me molesta. Esta es el arcoiris. Es normal. Bueno, no tan normal. Esta teca es como la de Super Nintendo. Pero, con turbos y curvas más fáciles. Estos estelares, no pueden faltar. No. 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 Uy, casi me he caído. No, no me cae yo ni una espresa, no me cae yo ni una. No, nunca tampoco. No, nunca. Última vuelta. Muy bien, la verdad. No me van a ganar. Van a ver. yo digo que voy a ganar dinero no estrella no yo la quería no la suerte tuve con esa estrella no 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 Gracias. Gracias. ¿A quién laleigh? Por favor. Y ahí se termina. A ver. Aparecen todos los personajes. En la pantalla gracias por jugar. En el circuito Mario. Aparecen todos. Bueno, porque gané todas las copas. por eso bueno, espero que les haya gustado próximamente subiré las copas en 150 centímetros cúbicos nos vemos hasta la próxima chau